Para nosotros fue una charla muy importante, yo creo que nos llamó a reflexión como docente y como mamá también esta problemática que está tan a piel de todo el mundo, de lo que es las adicciones, la problemática social de la violencia, la problemática del alcohol de los jóvenes. Fue una convocatoria muy importante y tuvo una idea muy linda, esta es lo que es la Junta de Participación, de haberla traído. Ojalá que continúen con este tipo de charla, pero hubiera sido interesante que fuera abierta a la comunidad. Yo creo que al margen de las autoridades tendrían que haber habido padres también, porque era para todos. O sea, nosotros reflexionábamos ante esta charla y te digo, lo hacíamos como mamá y como docente. Pero sí hubiera sido muy interesante que estuvieran los papás y podrían analizar muchas veces los hechos de que por qué hay tantas problemáticas de déficit de atención, por qué tantas problemáticas y por ahí podemos encontrar algunas respuestas, no todas. Pero bueno, ella lo hizo con una profesionalidad, esta licenciada lo hizo muy bien, lo bajó de tal manera que todo comprendimos perfectamente y pudimos interiorizarnos y preocuparnos más aún de lo que estábamos preocupados, ¿no? Sí. Vos decías que tendría que haber sido abierto para todos los papás, pero bueno, de alguna manera los chicos cuando tienen 5 o 6 años, los primeros que reciben a los chicos son los docentes y por ende, perdón, detectan alguna problemática que después solo hacen, ¿sabes los padres? Sí. No todos los padres te responden de la misma manera. Muchas veces los papás, a veces, no siempre, o sea, no es general, a veces es como que se enojan con la docente cuando vos le querés ver alguna problemática que tiene su hijo. No todos lo aceptan bien. Algunos encontramos con que sí, porque lo que es la escuela es una relación que hay entre familia, padre y profesionales si se hace falta. Y yo creo que tenemos que trabajar en red y tenemos que trabajar en conjunto todos para el bienestar de este niño. Si solamente tenemos una problemática donde está luchando solamente el docente, va a ser mucho más difícil. Por eso necesitamos el apoyo de los padres y que ellos reflexionen y que se den cuenta de lo que está pasando y que nos ayuden como papá y que nos ayuden si necesitamos un profesional también. Te digo, esto es en la escuela, el trabajo que nosotros en la escuela, es un trabajo que se hace en conjunto con la familia, nosotros y el niño. O sea, la responsabilidad pasa por los docentes y por los papás. Esta capacitación que han podido de alguna manera, entre comillas, vivir ustedes esa noche, sirve también para saber cómo de ahora en más poder actuar ante alguna problemática y como vos decías, recién se dan cuenta de la problemática de los chicos, de eficiencia de atención, la violencia o por ahí la agresividad, los modos de jugar y estar atentos a ver cómo actuar como docente también. Sí, hubiera sido lindo que fuera un poco más extenso, pero bueno, dado el horario que pudieron desarrollar la charla, es como que tuvieron que cortarlo. Ya era demasiado tarde, pero es como para continuarlo. O sea, el trabajo va más allá de esta charla. Yo creo que necesitamos el apoyo de este tipo de profesionales para que nos ayuden a nosotros como docentes cómo desarrollarnos ante una problemática. Sí, pudimos ver los distintos tipos de maltrato, los distintos tipos de violencia, pero creo que falta, falta mucho. El camino me parece que es largo. Y hay que hacer algunos cambios, ¿no? Y como decías, para redondear, trabajar en red, en conjunto, con los docentes, tanto sea jardines, primarios, secundarios y principalmente la familia. Principalmente la familia. O sea, si no tenemos el apoyo de la familia, sí, el niño puede llegar a terminar la primaria y va a pasar al secundario, pero bueno, con esas dificultades que no la va a poder ir resolucionando. Con la ayuda de los padres siempre es mucho más fácil. Fue claro también cuando habló en la primera parte sobre el tema de las adicciones, ¿no? El alcohol, las drogas y además el daño que hace determinada sustancia. Muy claro. Por eso te digo que fue una charla tan clara y la bajó perfecto que hubiera sido interesante que incluso hasta los mismos adolescentes haberla escuchado. Para estar atento, ¿no? Sí. Que ellos se den cuenta las lesiones que van teniendo a causa del alcohol o la causa de las adicciones y no se dan cuenta a veces por este hecho de decir, bueno, hoy día la moda es estar tomando, estar en la previa y si no lo hacemos, nos formamos parte del grupo. Y bueno, y por ahí a lo mejor ellos no toman conciencia de la gravedad, de las consecuencias que traen. Bueno, ojalá que estos chicos, bueno, tienen tanta información a la mano que puedan interiorizarse y ver esto también, ¿no? No solamente para chatear, tenemos internet, o sea, internet nos brinda muchas posibilidades, muchos conocimientos y lo tenemos que saber aprovechar.